Hay hombres que se cultivan. Doctor Humberto Floresteo, Presidente Municipal de Edmanto. Doctora Anabel Garza de Flores, Presidenta del Sistema Edmanto. Licenciado José Benítez Rodríguez, representante del ingeniero Regidio Torre Cantú, Gobernador del Estado de Tamaulipas. Miembros del Honorable Cabildo, artistas presentes y público en general. Si volvemos la mirada hacia tiempos remotos y nos situamos en la época actual, podemos comprobar que el arte se ha transformado. Gracias a ello, los pueblos evolucionan, disfrutando la gran integración, sin que medie para ello la distancia, el idioma, el color o el diálogo. Reafirmamos que el arte siempre será el lenguaje de la humanidad y que a través del mismo logramos conocer la vida y costumbres lejanas y ajenos a nuestra propia cultura. Porque nos acercamos a descubrir su historia y comprender sus sentimientos que nos da como resultado el lema del Festival Internacional Tamaulipas. La cultura nos une. En este festival 2013 se enlazan los pueblos, las personas y las ideas que nos dan la oportunidad de sentirnos vivos, privilegiando el hecho de ser parte de la humanidad. Teniendo la República Dominicana como país invitado, además, la participación de España, Colombia y Argentina, nuestros artistas nacionales y la destacada participación de los creadores tamaulipecos harán posible un universo de 34 eventos y 478 artistas que durante 12 días estarán de visita en nuestra ciudad. Y con ello, integrarnos a la cultura de la alegría. Nuestro gobernador ha dicho que la décima quinta celebración del Festival Tamaulipas honra su historia al legado de instituciones, a la generación de tamaulipecos que con trabajo, esfuerzo y creatividad han hecho de nuestro estado un estado fuerte para todos. El patrimonio cultural tamaulipeco deja constancia en nuestro municipio cuando nuestros creadores se enlazan con los creadores de otros países, hermanándose en la interpretación de la música, la danza, el teatro, la literatura y la plástica. Por lo que esta noche, de gran trascendencia para el Patronato Cultural Camante, deseamos hacer presente nuestra gratitud al señor gobernador, el ingeniero Ejidio Torrecantún y a su esposa, señora María del Pilar González de Torre. Así como a nuestro presidente municipal, doctor Humberto Flores Díu y a su esposa, la doctora Anabel Garza de Flores por apoyar a la realización de este festival internacional en sus 15 años y hacer posible que durante estos días la cultura permita que nuestras manos se entrelacen y nuestros corazones vibren con la esperanza de que la cultura nos une. La celebración está lista para pensar y sentir con el arte, para recrearnos y convivir todos juntos, para reconocer en lo visible la belleza que solo se ve con los ojos del corazón. Esta es la tercera llamada que nos invita a entrelazar la voz del Guapango con la alegría contagiosa del merengue dominicano. Sean todos bienvenidos. Gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy nos congregamos para dar comienzo de una manera oficial al Festival Internacional Tamaulipas en su edición 2013. A partir de esta fecha observaremos espectáculos de primer nivel que nos entregará notables artistas que proceden de lugares de Tamaulipas, de México y del mundo. Este día quiero expresar que este festival busca objetivos muy claros. El amor por el arte, la vocación por la cultura e inspirar la capacidad creativa de los tamaulipenos. Mediante la celebración de estos espacios artísticos y culturales, los tamaulipenos y mantenses estaremos más unidos, cohesionados por la cultura. La cultura que nos une y nos alivia de las dolencias espirituales y materiales que nos afejan. A partir de hoy y hasta el 8 de septiembre, miles de mantenses disfrutaremos en familia y viviremos a lo grande de esta fiesta cultural que es posible gracias al gobierno del Estado a través del Instituto Tamaulipas para la Cultura y las Artes con el apoyo de los diversos patronatos culturales en nuestra entidad. Desde esta tribuna, lo digo fuerte y lo recalco, gracias señor gobernador, ingeniero Edidio Torrecantú por dar su mejor esfuerzo y más para que nuestra entidad se distinga de forma importante en el renglón cultural dentro del contexto nacional e internacional. Esta administración comparte la visión de usted en torno a la cultura en generar cada día más y mejores espacios para fomentar estos valores pues con ello logramos integrar familias y propiciamos además la conformación de una mejor sociedad. Este gobierno, en materia cultural, pone su parte. Hemos decidido apoyar con vigor actividades encaminadas a explotar nuestro patrimonio artístico y creativo. Pero además, con el apoyo del Cabildo, brindaremos una vez más todas las facilidades para que el Bante disfrute de esta gran fiesta. Hoy, como nunca, en los casi ya 20 años que tiene conformado el Patronato Cultural Tamante, nuestro municipio tiene la oportunidad de disfrutar en sólo 12 días de 34 eventos culturales en donde podremos admirar alrededor de 500 artistas que comparten su talento en danza, en música, en pintura, en teatro y en la literatura con artistas de gran proyección que proceden de países como Colombia, Argentina, España y República Dominicana. En el Bante estamos preparados para iniciar con la décima quinta edición del Festival Internacional Tamaulipas con gusto y con alegría, pues contamos con el mejor de los escenarios para ello, nuestra hermosa ciudad y la calidad de su gente. En el Bante damos la bienvenida a la fiesta del arte que acercará una serie de expresiones artísticas y culturales de nuestro país y de la orbe. Y a través de este festival artistas nacionales y extranjeros nos habrán de deleitar con su creatividad, su imaginación y la belleza de cada una de sus presentaciones que son gratuitas y que enriquecen nuestro espíritu. a divertirse todos en familia en la gran fiesta cultural de Tamaulipas. Muchas gracias. Muchas gracias a las palabras de nuestro presidente municipal de el Bante, doctor Humberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Vengan todos ustedes. La verdad es un privilegio venir al Bante y sentir su calor humano. Ya aquí nuestro presidente ya nos dice que somos más mantenses que de donde nos tocó nacer. Lo que me congratula y que de verdad me siento muy bien recibido en esta ciudad y cómo no lo vamos a estar porque hoy iniciamos esta gran fiesta de la cultura en este municipio que me ha tratado y me ha recibido muy bien y quien hoy tengo la honrosa representación de nuestro gobernador el ingeniero Ejidio Torre Cantú para venir y dar el banderazo a la fiesta cultural en el Mante. En sí es un gusto estar aquí con la honrosa representación del gobernador de los Tamaulipecos el ingeniero Ejidio Torre Cantú para compartir con ustedes el inicio de nuestra máxima fiesta cultural la décima quinta edición del Festival Internacional Tamaulipas agradezco la presencia de todos en esta gran fiesta de los Tamaulipecos en Tamaulipas es la cultura quien nos une que nos transforma que es referente del desarrollo integral de las personas y la sociedad aquí en nuestro bello estado todos los días fortalecemos la amplia diversidad cultural de nuestras regiones la grandeza de nuestro patrimonio y la creatividad de nuestra gente como fuente de inspiración de lo que somos de lo que sentimos y de lo que anhelamos el festival es una celebración del arte un espacio de encuentro de diálogo de intercambio de emociones y experiencias de los Tamaulipecos con el quehacer artístico de otras regiones de nuestro país y del mundo como bien lo han referenciado aquí es una ocasión para mostrar el talento de nuestros artistas y la creatividad de nuestra gente es una oportunidad para mostrar a México y al mundo la variada riqueza de los Tamaulipecos la alegría la nobleza y la generosidad de nuestra gente heredera de una gran tradición de trabajo y de valores orgullosos de pertenecer a un estado privilegiado por su naturaleza con una gran y un gran amplio empuje económico rico en tradiciones e historia protagonista sin duda en la construcción del México de todos los días en esta gran fiesta cultural mostraremos lo mejor de nosotros el amor por el arte la vocación por la cultura y la capacidad creativa de nuestra gente la cultura nos une entre las comunidades y regiones nos acerca al resto de México y con el mundo este año como todos ustedes saben tenemos el honor de recibir a nuestro país como invitado la república hermana de Dinamarca esta nación nos visita con las mejores expresiones de su cultura con la grandeza de su patrimonio histórico con la alegría y la vitalidad de sus ritmos musicales desde aquí reciba el pueblo hermano de la república dominicana el reconocimiento y afecto de los tamaulipecos reciban también el reconocimiento a nuestro presidente municipal a la sociedad civil a todos quienes trabajan y hacen posible estos eventos y esta gran fiesta señoras y señores esta noche Tamaulipas está de fiesta demos la bienvenida a este encuentro que nos une que nos recrea lo mejor del espíritu humano disfrutemos de este festival de las artes y del talento de la alegría y de la imaginación sean todos bienvenidos a la décima quinta edición del festival internacional Tamaulipas muchas gracias